Hay alerta en serio en el sistema Kutzamala. Se registra el nivel más bajo de almacenamiento de agua, claro, en su historia. Según autoridades, esta situación continuará hasta la temporada de lluvias. Con uno, Melina Ochoa informa. Solo el 18% del territorio nacional se encuentra libre de sequía, informó la Comisión Nacional del Agua. El país se encuentra libre de sequía únicamente el 18.13%. Al 15 de enero de 2024, la sequía extrema y excepcional cubre el 28.7% del país, mientras que la sequía de moderada a severa cubre el 32.8% y la sequía o condiciones anormalmente secas cubren un 20.28%. En su informe semanal, la Conagua detalló que del 1 al 28 de enero se registró 24.5% menos lluvia que lo habitual en ese lapso de tiempo. Sin embargo, la cifra indica una recuperación si la comparamos con el 43.7% del martes pasado. A la par, el sistema Kutzamala registra los niveles de almacenamiento más bajos de su historia, tendencia que continuará hasta que llegue la temporada de lluvias. Y podemos ver que el almacenamiento actual en la línea azul rey que se encuentra al inferior se encuentra totalmente por debajo de esta franja blanca, es decir, se establecen los nuevos registros históricos más bajos que se han presentado. Las tres presas que integran el sistema Kutzamala, El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, acumulan un déficit de 37%. Siendo Valle de Bravo y Villa Victoria los que tienen un déficit o una diferencia más significativa. Sumando las tres, tenemos un almacenamiento de 311 millones de metros cúbicos correspondientes al 39.8% y en estas mismas fechas de registro histórico se tendría un almacenamiento de 600 millones de metros cúbicos correspondientes al 76.8%, lo que nos deja una diferencia del 37%. Debido a la crisis por falta de agua en el sistema Kutzamala, otra alcaldía que padece los estragos es Venustiano Carranza, la Venustiano Carranza en la Ciudad de México. Con uno, Ricardo Rivera, informa. Para apartar agua en casas de la alcaldía Venustiano Carranza hay que madrugar. Doña Amalia pone el despertador desde hace un par de meses cuando comenzó el problema de abastecimiento en la colonia Moctezuma. Pararse 3, 4 de la mañana a la hora que calle para poder apartar. Ahorita, gracias a Dios, mire, tenemos esa pileta, pero a veces que está seca, seca la pileta, no hay nada de agua. En las colonias primera y segunda sección de Moctezuma, el servicio de tandeo por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México es de 5 de la mañana a 12 del día. Esta es la presión de agua que algunos días, por algunas horas, cae en casas de la colonia segunda sección de Moctezuma, aquí en la alcaldía Venustiano Carranza. Pero lo cierto es que hay días en que de las tuberías solo sale agua sucia y a cuenta gotas. Así llega a la casa de Doña Carmen. Los cuelo, porque como sale amarilla, les tomo un trapo y los voy colando. Y aunque el suministro del líquido es mínimo, el recibo de pago se ha incrementado. Gloria Pérez sacó su historial. En su caso, en el último semestre, la tarifa se modificó de 537 pesos a 1.670 pesos. No entiendo por qué subió tanto al recibo del agua y aparte pues no hay agua. Ahorita me dieron un comprobante para que supuestamente van a venir a revisar el medidor, pero de todos modos van a llegar, pero nosotros tenemos que pagar más. O sea, yo ya no estoy de acuerdo. La escasez también se ha generado por fallas en la bomba del Pozo Santanita. Por este motivo, vecinos de esta zona cerraron la avenida Zaragoza el 22 de enero. Al respecto, ZACMEX informó que la falla fue reparada ese mismo día. Además, en su página informa que se pueden solicitar pipas gratuitas a través del teléfono asterisco 0311 de Locatel. Con imágenes de Carlos Rodríguez, Ricardo Rivera, 1TV, Información útil. Y en el Catepec, Estado de México, la escasez de agua ha ocasionado el robo directamente de los registros del sistema Kutzamala. Con uno, Fernando Cruz, corresponsal, informa. Esas redes que se ven en las calles de Catepec son mangueras caseras que recorren cientos de metros para llevar agua potable a cada vivienda. Es el nuevo método que utilizan vecinos de la quinta zona de Catepec para obtener agua potable. Es común ver en las 115 colonias que conforman la quinta zona de Catepec este tipo de imágenes. Registros abiertos, con mangueras y bombas conectadas. En la colonia Lázaro Cárdenas, vecinos han tenido que recurrir a este método ya que desde hace de más de tres meses no tienen agua en la red hídrica. Ya tiene mucho que no tenemos agua. No se pueden hacer las labores cotidianas de casa. Por ejemplo, en mi casa yo me voy a trabajar y cuando los vecinos llegan a jalar el agua de las tomas pues no alcanzo a llenar. Entonces la poca agua que tengo pues nada más la utilizamos para incluso bañarnos en botes o para echarle agua al baño. Para estos vecinos, reutilizar el agua es común. La poca agua limpia que logran obtener es utilizada para bañarse, lavar trastes y lavar la ropa. Y la reutilizan lavando patios, coches y el sanitario. Ni una sola gota se desperdicia. Yo ya tiene como tres meses que no tengo agua y las veces que me he llenado la cisterna o lo poco que se ha podido llenar es porque mis vecinos me han pasado. Los vecinos han instalado un sistema de distribución muy efectivo. Se apuntan en una lista y en ese orden cada vecino tiene que cuidar la bomba y las mangueras porque se las roban. En ese mismo orden se distribuye el poco líquido que obtienen de los registros del sistema Kutzamala. Con uno, Fernando Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!